Bueno, hoy vamos a conocer la historia de Callejero Fino, un artista que está metiendo y trabajando duro con el rap. ¿Está bien? ¿Está bien, amigo? Y yo nunca había hecho un tema, nunca nada. O sea, los temas que tenía siempre eran para mí. Y agarro la pista y yo tenía problemas con un par de pibes acá del barrio. Digo, ya está, acá hago una tiradera. Estábamos en una casa, en la casa de mi mamá, en Capital. Y me dice, el pibe, ¿viste? Me empieza a filmar con mi celular, me filma y me dice, ponete una pista. Allá pongo la pista que yo tenía hace una banda, hice una tiradera. Y la gente me empezó a decir en el Facebook, todos mis amigos, todos. ¿Para cuándo? Hacete otro, hacete otro. Y yo, eh. ¿Y hace cuánto que estás con la perimetral? Acá en tu casa. Van a ser tres años, seis meses que estoy acá. ¿Tres años? Tres años, seis meses. Estoy con pulsera, ¿crees? A ver. ¿Y qué sentís estando tantos tiempos encerrado o preso en tu propia casa? ¿Cómo llega eso adentro tuyo? Me ayuda a recapacitar, me ayuda a recapacitar un montón, aunque, aunque no te miento, me encantaría estar en la calle, salir a disfrutar con mi familia, con mi hijo. Me encantaría. Pero sé que por algo estoy acá. Yo siempre agradezco, le veo al lado positivo, de que me haya tocado, qué sé yo, caer preso a terminar muerto, porque era eso. Este es el tema de mi edad, en parte de Callejero Fino, esta es mi mamá. ¿Te arrepentís de algo? De haberle mentido a mi mamá. ¿Sí? Sí. De haberla hecho sufrir. Esta canción salió del fondo de mi corazón. Era la única persona que siempre me dijo, mirá esto es así. Y uno por querer ser rebelde capaz, o por decir nada, yo sé todo. No sabés nada. Cuando vos quisiste ir, ya está viniendo en remí. ¿Y cómo fue cuando te privaron la libertad y a dónde estuviste? Estuve tres meses en una comisaría y estuve dos meses en la unidad número 3, San Nicolás. ¿Y cómo fue el rap ahí? Es la manera de desahogar lo que yo siento. Estando ahí, el rap me hizo dar cuenta de que cuando uno está en las malas, la única persona que van a estar siempre es la familia. ¿Con quién? Vivo con mi mamá, con mi abuela, con Chantal, con mi mujer, con mi hijo. ¿Y yo con tu rap? Ellos son rap. Ellos son 100% rap. Nos esperamos a todos este sábado 13 de agosto, festejando el cumpleaños de ellas. Y vamos a hacer una juntada de beneficio. Cada vez que yo hago una juntada o algo para los comedores que vienen acá a mi casa y nos juntamos, todo lo que yo le digo al micrófono me siento lleno. Termino el día contento porque sé que todo lo que digo es verdad. Tanto entonces no me mire tanto. Tengo a los Illuminati de rodillas ante mi santo. Muchos saben mi nombre, no hay ninguno pa' nombrarnos. Tengo a los Illuminati de rodillas. Tengo a los Illuminati de rodillas. Gracias a Dios tengo la dicha de tener buenos compañeros que me dio la vida. La gente que yo menos pensé que iba a estar conmigo en esta situación es la que hoy me presto un micrófono o me edita una canción. Hoy me sigo un montón de gente. Para mí es una locura. Las cosas que hacen se vienen desde lejísimos de otras provincias. ¿A saludarte? ¿A sacarte una cosa? Sí, a sacarse fotos, a saludarme. Yo me siento recono. A conocer tu historia de verdad. Sí, yo soy igual. Así como me veo en cámara o me veo detrás de cámara, yo siempre soy el mismo. No cambio. Capaz que por eso la gente me quiere. La percha anima la mejor ropa que le mande mecha. Ninguno soporta. Tan en ventajas y tan en ojota. Nosotros esperando pa' hacer los pelotas. Que vengan de a uno o sino su tropa. Y después que corran con la guardia rota. Como los pida el ritmo de lleno la jarra de vino.